Bueno, no hemos empezado el camino hacia Qatar en condiciones, se puede decir con los reglores torcidos. La verdad es que es un partido extrañísimo. Ha habido un minuto de gloria, que ha sido el momento en que ha pegado ese chutazo espectacular Daniel Omar Larguero y que acto seguido ha venido el pase, así que parecía así picándolo, así como de fútbol sala, de coque y maravilloso control de pecho y en la definición con la izquierda a la escuadra de Morata, si todo se hubiera reducido a ese minuto dirías, joder, esta España es una maravilla, sigue siendo la España de la cartuja con el 6-0 Alemania, porque ha sido impresionante las dos acciones. Pero si quitamos ese minuto, mucho toqueteo, mucho control inane, mucha esterilidad en el juego ofensivo, porque ya normalmente no es el portero griego, es muy bueno o no, por regular, mucho centro lateral a la nada, la defensa griega lo sabía y han estado hechos unos colosos sacando todos los balones, pero no, no, este no es el plan. Sinceramente, da mucha rabia porque con el potencial que tenemos, yo creo que el equipo en Astoria es 60% lo que se le puede pedir. Hay que decir cosas buenas, por ejemplo, en la última media hora de Brian Hill me ha encantado. Brian Hill, para mí lo mejor, impresionante por la banda izquierda, ha jugado con el Leibar, maravilloso, maravilloso, muy bien Brian Hill. Pedri se nota que estaba nervioso por la presión, quizás, tantos focos puestos en él, pero Brian Hill, extraordinario. Luego, el pelante. Ahora, yo que no realmente lo entiendo. Primero que esto es un cachondeo. Ahora resulta que en esta fase no hay bar, y el resto de todo el mundo hay bar ya, entonces, aquí lo que no puede ser es que hoy visite nuestro bar y ahora no nos visite el bar. Lo digo no como excusa, pero, bueno, yo el penalti, Íñigo Martínez despeja el balón, que es verdad que luego la pierna se prolonga y le acaba dando el griego. Ya, chicos, que uno despeja y la pierna te la puedes cortar una vez que ha despejado. Y, chicos, este fútbol ya no lo entiendo. Pero, tío, él es como el de Madrid. O sea, Íñigo Martínez partió el de Madrid y Madrid pues da un paso a un compañero y el escurrirse, al seguir la pierna, golpeado sin querer a un rival, no pasa nada. Y, chicos, esto es fútbol. O sea, si ha pitado un penalti por eso, sin embargo, luego a Morata le agarran así, que es el penalti de toda la vida y tal, y el árbitro, el taguido este, como se llama el italiano, no lo quiere mucho, ya lo digo yo. Y el Íñigo el menos. Porque ya al final estamos atacando desbocados. Un fuera de juego de Gallá que no era. Y dos balones, una leña de fondo, de Llorente, y una leña de banda Morata, que no se ve ninguna de los dos, y dice que fuera. O usted lo ha pillado yo. Bueno, eso huele a lo típico de, no sé si algún pasado donde los españoles a vosotros os pasa algo, no sé, algo paso raro con España, porque no traigo muy poquito cariño. Bueno, no cariño ni ninguno. O es que os gusta mucho la silla griega, que os pillan al lado. Y todos a vos tenéis amigos allí y queréis quedar bien. Pero lo traje malísimo. Pero no se excusa. España tiene que jugar de otra manera. Tenemos que jugar como el día de la cartuja con Alemania. Ya sé que no va a durar eso toda la vida, pero... Chicos, ha pasado cinco meses, parece que ha pasado cinco años. Con Grecia. ¡Qué desgrecia! ¡Qué desgrecia! Hay que levantarse, ¿eh? En este punto, que mal me sale.